Ok, ahí Mediometro, vamos a comprar, ¿dónde vas Mediometro? Mediometro, vente papá Al Mediometro, su novia le prohibió que bailara con la cholondrina, ¿cómo ven? Si está bien eso, si está bien eso Mediometro, usted no se agüite Ahí Mediometro, la porra te saluda Ah, Mediometro, dice que no escuchó, Mediometro, la porra te saluda Órale Mediometro, vámonos con... Es baile papá, no tiene nada de malo, tú se baile y nada más Nomás la mano arribita papá, es que de repente se le baja la mano En lo que le dice Lupita, que la mano arriba La mano arriba, órale Mediometro, grábale papá Ya tenemos la lista de las cámaras Mediometro, véngase Mediometro, no le van a decir a Lupita, güey Mediometro, la porra te saluda Ahí está Mediometro, la gente te quiere papá Échale, vámonos, así baila el Mediometro República Sonidera TV Ah, Mediometro, ya empezó a bailar el Mediometro papá Échale papá, no le van a decir a Lupita, eh Ándale cuervo, ya sea el cuervo y la hermosa escena Ya sea con nosotros Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia, mera, sonidera Ándale bocho, toda la banda Donde anda el boludo, donde anda el boludo Eso nunca los verán en juicio El Pikachu, esa hermosa pati Y toda la banda, que ya nos acompaña Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia, mera, sonidera Paco Cese, la quince, la banda burra Chepe con pirata De San Banta, salgan peche Vayan, vaca, vayan, vaca Ándale cacaroto Que baila el cacaroto, que baila el cacaroto Toda la bandera, cumbia, mera, sonidera Cómo chinga el cacaroto Todos los infernales Ya llegó el gas 82 Todos los destructores del sabor El Richard Ponda Ándale a medio metro Eh, eh, eh Avientale el beso, corazón, a las cámaras Medio metro, el beso, corazón, a las cámaras Medio metro, a medio metro Eh, 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 eh La República Sonidera TV Controlando, llegando y controlando Coronando, papitas grandes Vivo gatos Todos los malditos pationeros Siempre de coraza Hoy no más Sabroso Ya nos acompañan En exclusiva Vamos a bailarla El money Sonido tumbado Sonido pirata de corazón Y no de ocasión Las canzingo la bella Pirata Dexer TV Y Papá TV Ándale medio metro El vaso del maniquí, medio metro El vaso del maniquí, medio metro A medio metro Eh, eh, eh ¡Woo! Avientense el paso de la chaquetita, medio metro Mira la chaquetita, mira, mira, cuervo Mira la chaquetita, cuervo Mira, cuervo, la chaquetita del medio metro ¡A medio metro! Eh, eh, eh ¡Woo! Mi gata Ya está bailando el medio metro Eh, 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 eh ¡A medio metro! Avientense el pasito del... El paso del caballito, medio metro ¡Woo! Mi gata El A doble S Que ya nos acompaña Ya llegaron los del pocho roco Piratazo de madrazo Mi gata El ruero La bella Laurita Lo que hay en vacas Mi gata Ándale medio metro Ponle sabor Eh, 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 eh Ahí medio metro En la cholondrina ¿Dónde anda el bocho? ¿Dónde anda el bocho? Eh, 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 eh El pasito de Santa Fe, clan, medio metro Mira Eh, 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 eh A medio metro El paso del pingüinito Ir al pingüinazo Ir al pingüinazo Con el medio metro Ir a medio metro Mi gata La república Solidera TV Siempre pirata Ya llegó de ser TV Mi papá TV Mátale medio metro Échale el paso del pedito A república Sonidera TV El paso del pedito Eh, eh, eh A medio metro Ya nos acompaña En exclusiva Los hijos de Caro Quintero Pitufo Ocoazón Güey Desde San Pedro del Monte Ya llegamos Ay, güey Sonideros TV De mi tierra Ahí viene Ramón Ahí viene Ramón Rojo Villa Señores El sabor de mi tierra TV Ahí medio metro Ah, papucho Míralo más Llegó el papucho Y sonido pirata Eh, eh, eh Mira nomás Mira nomás Ah, papucho Gracias mi papucho La recua La recua a medio metro La recua a medio metro Mira papucho a medio metro Mira, mira Échale a medio metro Eh, eh Avienta del tuntunazo Al papucho Mira papucho al tuntunazo Mira, mira A medio metro Eh Eh, eh Eh, eh Eh Ya está bailando el medio metro Pachucho Mira papucho Mira al medio metro Eso, 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 eso El paso del maniquí Medio metro Mira papucho al maniquí Pues, el de fuera Llegó a mis chicharrinos Y todos los que faltan Toda la perra vida Pirata Vamos a bailarla Ya está en mi casa Fumando monta Y dije a mi compa Tenemos que ir a ver Asumido pirata Sonido tumbado Pirata Ya llegamos Uno, dos y tres Toda la deshumanía Una y otra vez Albel Vinces De Juanchi Siempre quien Pirata Bueno más Saludos para amores Chiques Te siento Kevin Choco Desde las marcas Cinco Ya nos acompaña Te ve Buenoski Pirata Mira nomás Ya llegaron todos Los malditos quinientos De Santa Martita La bella Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Pirata Échale medio metro Échale medio metro Mira mi cuervo Mira al medio metro Cuervo Mira Mira al medio metro Bebe leche Medio metro Bebe leche Medio metro Mira mi cuervo Mira al medio metro Mira 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 al medio metro Cuervo Ah Cuervo Uh Avientale el puro Cabeceo al cuervo Mira cuervo Puro cabeceo Puro cabeceo Ah Medio metro Mirata Ya llegamos Avientale el pasito Del pingüinazo A mi cuervo Mira cuervo El paso del pingüino Mira cuervo Mira Mira al pingüinito Mira cuervo La doble S Para Chucky Sandía suero Meli Pollo Pony Super Manuel Sakura Y Charly Val Peque Lucy Money Chino Zorra Cindy Rubio Y toda la gente Y toda la gente Que nos acompaña El día de hoy Um Vino No S B No